Con un pueblo motivado, cada vez con mayor poder popular, cada vez más, Jorge Rodríguez, piensa en las leyes que está aprobando la Asamblea Nacional, cada vez más están obligados los gobernantes a gobernar al lado del pueblo, junto al poder popular. Ahí está la ley de ciudades comunales, la ley del Parlamento Comunal, y hoy aprobaron en primera discusión la ley de los cuadrantes de paz, que es el poder popular garantizando la paz, la seguridad ciudadana, la convivencia, la tranquilidad de su zona, su zona, su barrio, su comunidad, la ley de cuadrantes de paz. Es una ley que impresiona y que nos lleva hacia un país de paz. Ir liberando la patria de bandas delincuenciales, de bandas delincuenciales, ir liberando la patria, liberando, así como liberamos la Cota 905 y toda la zona sur de Caracas, de bandas delincuenciales financiadas desde Colombia, armadas desde el paramilitarismo de Iván Duque en Colombia. Se están yendo para Colombia los delincuentes porque allá los reciben con los brazos abiertos. Los grupos paramilitares y delincuenciales que dirige Álvaro Uribe Vélez y el señor Iván Duque. Esa es la verdad. Hoy empieza un camino para elevar la construcción de los cuadrantes de paz. Venezuela consiguió la fórmula para la seguridad ciudadana. Ahora hay que profundizarla, mejorarla, que funcione. Así que todos, mire, todos los que resulten electos, todas las que resulten electas, candidatas y candidatos a gobernaciones y alcaldías, Aristóbulo, perdón, Diosdado, todos, todos y todas, tienen que ponerse los patines para echarle pierna con el pueblo. El que se aleje del pueblo, el pueblo le pasa factura fuera, fuera, fuera. El que está con el pueblo, el pueblo le da un abrazo y lo acompaña en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas con el pueblo, siempre, con el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo.